Vamos a seguir y ya lo hemos adelantado. Mire lo que dice, Bate destruyó todos los registros de las reuniones de Tito Berni en el Congreso de Diputados. Dice, es la gran pregunta del caso mediador. ¿Con quién mantuvo reuniones el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Cuberlo en el propio Congreso antes de que saltaran por los aires el escándalo que mezcla corrupción y fiestas con drogas y prostitución? Y no tendrá respuesta porque tal y como ha podido constatar el debate con un documento oficial de la Secretaría General de Congreso de Diputados, presidido por Meritxell Batel, se han eliminado sorprendentemente todas las pruebas que hubieran desvelado la identidad de los visitantes del célebre Tito Berni. Durante su estancia en el recinto parlamentario, el visitante debería permanecer en todo momento acompañado por la persona a la que visita, con carácter semanal. Los datos de la visita se ponen a disposición de los servicios de seguridad de la Cámara para su custodia, siendo destruidos en los plazos establecidos por la normativa vigente, por lo que, dado el tiempo transcurrido, no existen datos de las visitas que tuvo el señor Fuentes Curbelo, desde la resolución de la Secretaría General de Congreso, a cuyo frente está el letrado Carlos Gutiérrez Vicen. Es el mismo modo superante y colaboracionista con Batet, ya fue visto en otros casos polémicos, como la negativa a permitir el voto presencial del diputado popular Alberto Casero, que supuso la validación de la reforma laboral del Gobierno, a negarse a aceptar un error con su voto telemático que valió de propuesta del Gobierno, pese al rechazo de PP, que se hubiera impuesto de haber contado con esa papeleta virtual otorgado por error a Pedro Sánchez. También lo vimos, amigos, cuando Batet actuó con el Rastas. Bueno, Batet. ¿Quién es Batet? Batet es una enemiga de España. Es una independentista y es una sicaria de un señor que se llama Pedro Sánchez. Esta señora no sabe que representa, es el tercer cargo más importante institucionalmente de España. Está su majestad de rey, presidente del Gobierno y luego está Batet. Pero esta Batet es una secretaria, es una comisaria al servicio de intereses oscuros que siempre coinciden con los intereses oscuros del Partido Socialista. A esta señora habría que investigarla inmediatamente y habría que ver si hay algún tipo de delito porque ella también le dio el móvil y la tablet al Tito Berni. Y ella es la que ha prohibido con sus decisiones que sepamos exactamente quién entraba con Tito Berni y quién salía con Tito Berni. Pero no se preocupe, no se preocupe, señora Batet, que la Guardia Civil, a pesar que usted la intenta destruir, pero la Guardia Civil lo va a descubrir. Y van a salir los datos porque esto es una bola tan grande que se comparan, según algunos comentaristas, con una gran red de financiación ilegal. ¿Por qué dicen que hay indicios? Hay indicios que pueda ser eso. Que detrás de todo esto de Tito Berni, no es que esté un pobre señor de las Islas Canarias que venía aquí, no, no, no. Detrás de Tito Berni hay mucha tela que cortar.